Una tras otra Que se haga bonito Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los terceres Te importan los mismos Por eso te tío Que sigas tu camino Y a todos te recomiendo Que sigas, sigas, sigas Vienes a entrar en las cantinas Tomar con tus amigas Y yo me traeré Que todos los hombres que te amas Luego te dejan Que le doy el corazón Con tu preso No quieres tu culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De un hombre que tu alma no lo olvida El que rastró tu vida Así a la perdiz Venga, dice Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Y apalézcalo La voz de un hombre raro Que duró 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 Con tu preso Con tu preso Con tu preso No quieres tu culpa Eso es lo que resulta en la resurrección Fue un momento en que tu alma no va a olvidar El que alastró tu vida hacía la perdición Por aquí no me dice De la hora que el día me haya molestado La voz que no me ha honrado Que duró, no puede ser Tu beso y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder